Para mí ha sido todo un descubrimiento como madre, porque realmente yo he ido aprendiendo y no va más con mi hijo Miguel. Y yo simplemente me siento al lado y aprendo con él, pero es él el que resuelve. Soy padre también de dos niños del colegio y yo vi a mis hijos y no se van a enterar de nada. Hay un montón de cosas de las que estamos acostumbrados que nos venían muy grandes. No es fácil, porque no ha sido fácil el hecho de cambiar la mentalidad de todos. Como nosotros hemos aprendido de una manera muy determinada, en la que solo había un camino, solo había una solución, simplemente tienen que dejar que muestren ellos la capacidad que tienen y abrir un poco más las ideas de las matemáticas y no centrarse únicamente en lo que ellos saben. Yo recuerdo esas primeras reuniones que tuvimos con las familias que les chocaba mucho esta nueva propuesta. Pues esto al final es un proceso de cambio para todos y hay que aceptar que van a surgir inquietudes, dudas, preocupaciones y que nosotros desde el cole las tenemos que sostener y las tenemos que recoger. Si el centro educativo no decide esa transformación, el aprendizaje sigue siendo el mismo. Y es una de las cosas que vimos con InnovaMás, que el proyecto se conectaba muy bien con lo que nos venía, con un aprendizaje más competencial. Hemos acompañado a las familias, les explicamos qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y sobre todo nosotros hemos insistido en la importancia que tiene lo manipulativo en la educación infantil. Al principio costó un poquito que entendieran que había un momento en el que los niños trabajaban de manera más individual y contables. Pero sí que vieron poquito a poco este tipo de propuesta les permitía seguir trabajando conceptos en casa. Luego vieron pues que era más que necesario, era algo muy importante. Se empieza a dar cuenta de la agilidad y las habilidades que están cogiendo los alumnos que antes no tenían. En el momento que ellos han visto que los profesores están tranquilos, se sienten seguros. Ellos ven que no es su manera, pero empiezan a aceptar que su hijo tiene que trabajar de manera autónoma, le tienen que ceder espacio y ya están aquí los profesores para apoyar, enseñar y guiar a su hijo. Yo creo que al final es un tema de comunicar mucho, de compartir mucho y de confiar los unos en los otros.